En nuestros distritos se están desarrollando procesos importantes para promover la igualdad de género como una forma de fortalecer la democracia local con la participación equitativa de hombres y mujeres. Las mujeres han ganado una presencia importante en los espacios de participación local y han concertado en diferentes niveles las propuestas contenidas en las agendas de género distritales. Pero necesitamos asegurar cambios duraderos y sostenibles para que la igualdad de género sea parte de nuestro día a día. Por eso debemos trabajar para lograr cambios de fondo en las relaciones entre hombres y mujeres y esto implica dejar de lado prácticas machistas que propician la violencia de género, un problema que afecta seriamente a las mujeres y sus familias y menoscaba la democracia en nuestros distritos. El proyecto Consolidar la democracia con la participación equitativa de hombres y mujeres en la gestión del desarrollo local impulsó espacios de formación para que los hombres puedan reflexionar sobre las causas culturales del machismo y apostar por nuevos modelos de masculinidad que contribuyan a relaciones equitativas dentro y fuera de sus hogares. Con ese objetivo, se sensibilizó también en el enfoque de nuevas masculinidades a autoridades locales, funcionarios de instituciones públicas y líderes de organizaciones sociales de base, quienes han mostrado interés en asumir esta nueva perspectiva en su vida personal y en las actividades que realizan. La promoción de nuevas masculinidades se articula al objetivo principal del proyecto, que es fortalecer la democracia distrital con la participación equitativa de hombres y mujeres. La violencia contra las mujeres y su escasa participación política y ciudadana son algunas de las brechas de género que se requiere erradicar y ambas están relacionadas con relaciones desiguales entre hombres y mujeres dentro y fuera de los hogares. Así lo entienden también las autoridades locales en su apuesta por impulsar un desarrollo local que incluya a todas y todos en igualdad de condiciones. Yo considero que es importante, creo que en el hogar también, porque va a permitir desarrollar una cultura de igualdad y de equidad dentro de la interrelación que tenemos con nuestras mamás, con nuestras hermanas, con nuestras cuñadas o con las personas que en casa nosotros podamos vivir. El proceso de formación comenzó por fomentar que los participantes cuestionen los estereotipos de género o creencias generalizadas sobre los atributos que caracterizan a hombres y mujeres, de los que se desprenden los roles que se espera que desempeñen en la sociedad. Uno piensa que tal vez en temas de masculinidad o en temas de machismo uno no tiene esos problemas, sin embargo al momento de capacitarse en estos temas nos damos cuenta que somos bien machistas. Los talleres de formación han contribuido a que los hombres se pongan en contacto con sus emociones, las acepten y se atrevan a expresarlas, a que no se sientan presionados a ponerse una máscara de rudeza o insensibilidad para demostrar su virilidad. Los talleres para mí han sido muy, muy importantes en mi vida por el hecho de que me han ayudado a decir las cosas por su nombre y a saber reconocer los sentimientos que tal vez anteriormente trataba de taparlo con la práctica del machismo. Yo tengo un grupo de amigos que jugamos fútbol y de repente la intervención que he hecho es conversando con ellos, ven el tema, pues son bastante machistas. Y sí pues se recibió alguna bula que tú eres pisado y eso, pero en realidad es un tema también es tener una autoestima fortalecida, se puede decir, para que puedas tratar de conversar con ellos y enfrentar estos temas. He conversado con papá, con mamá, con mi esposa y los amigos más que nada. En casa, bueno, lo han tomado bien, pero los amigos siempre hacen hora. Por ejemplo, yo mañana me voy a casar y siempre me fastían, oye, qué valiente, oye, no te cases, no, la vida no se acaba. Y bueno, así. Al finalizar este proceso de formación, los participantes han logrado desarrollar una práctica de respeto a los derechos de las mujeres, reconociéndolas como iguales. A nivel familiar, me ha ayudado bastante a ayudar a crecer practicando lo que es la equidad, la equidad de género en la casa. Soy el hermano mayor, tengo hermanos menores, a ellos trato de enseñarles lo que aprendí en estos talleres para que de esa manera puedan, pues, practicar desde pequeños, porque no, la mejor edad para enseñar a alguien es los primeros años. Me ha ayudado bastante, sobre todo en mi relación personal, a brindarle el espacio y a respetar sobre todo el espacio con mi pareja. Me parece que eso ha sido un cambio importante porque de esa manera incluso ha habido menos roces que puede existir en una relación. Los hombres que han participado del proceso de formación en nuevas masculinidades están motivados a asumir este nuevo enfoque en su vida personal, laboral y a promoverlo en las organizaciones a las que pertenecen. Las autoridades consideran necesario seguir capacitando en nuevas masculinidades a funcionarios del sector público, incluyendo a docentes y estudiantes de las instituciones educativas. Planean también realizar campañas de información y sensibilización a través de los medios de comunicación para llegar a sectores más amplios de la población y contribuir así a una convivencia respetuosa e igualitaria entre hombres y mujeres.